Música Aquí estoy grabando de nuevo, aquí está el vehículo, llegamos, aquí está el muchacho Ya, oye, ya, a ver, no se te ve, la cara por loco, ahí cuesta Ya, 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 cuesta acá, ya, cuesta Max, ya No como que está en la tele, como que le estáis conversando a un amigo Sí, pues ya venimos de Quiñota, acá, con mi papá, y veníamos en la subida Yo le venía mostrando a mi papá, mira cuánto sube, pues casi segunda, en la cuesta Y como a 70, 60, vehículo todo chupado Y perdida, claro, y ahora con el, velocidad, torque, todo Y ahora con el instrumento aquí, dos más, quinta, a 120, 115 mínimo, en la subida Ah, maravilla Nunca había pasado Nunca iba a pasar si no lo hacían No, perfecto Ya, hagamos la corta, vamos Pero no hay diferencia, de hecho ahora cuando volvamos Quiñota, vamos a seguir haciendo las pruebas y todo Vamos a seguir maravillándonos con el Rolex Voy a traer el Mazda, acuérdate, eh ¿Vale? Sí, sí El único inconveniente que tenía este auto era eso Con el peso y todo Sí, es súper cómodo este vehículo Es gran... No, nada que decir, pero era siempre el torque que le faltaba un poco más Nada ¿Listo? Eso, todo ok Y todo recomendado, todos modos acá Seco Eso Ya, ahora la pregunta de rigor ¿Cómo soy para cantar? ¿Listo? ¿Listo? Ya, nos vemos Chau, chau, chau Nos vemos Chau 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 Chau